Música Vivo triste, ausente de tu lado Lejos de las ternuras de tu amor Solitario me pierdo en el olvido Solo con tu recuerdo y mi dolor Solo con tu recuerdo y mi dolor Música Ausencia y soledad llevo en el alma Y aquí en mi corazón penas muy hondas Soy un abandonado de la calma Y un viajero perdido entre las sombras Y un viajero perdido entre las sombras Solitario, triste, acongojado Muero de amor por ti, mujer querida Lejos de tu querer se ha marchitado Todas las esperanzas de mi vida Todas las esperanzas de mi vida Música 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 Música